Hola a todos, hoy de nuevo estoy aquí, pero esta vez lo que os voy a hacer es un tag muy famoso y que encuentro relación con la moda bastante y por eso lo he elegido para estrenar los tags en este canal de YouTube y se trata del tag de qué hay en mi bolso. Pero es un poquito especial, ya que como no llevo muchas cosas en el bolso normalmente, ahora lo veréis, os voy a hacer el tag de qué llevo en mi bolso de a diario, el que uso para ir a trabajar todos los días y qué hay en mi bolso de fiesta. Así que si os interesa saber todo lo que llevo, cositas muy básicas, que probablemente os vengan muy bien para vuestro día a día también, quedaros a ver el final del vídeo. ¡Empezamos! Y vamos a empezar con el bolso que utilizo para diario, el que llevo para trabajar. Además es súper real, porque acabo de venir de trabajar ahora mismo y he cogido el bolso tal cual lo llevaba. Como veis utilizo bolsos muy grandes porque soy profe y necesito llevar muchas cosas cada día y tengo este en marrón, otro en negro y otro en gris y dependiendo de los looks pues los voy combinando. Aunque solo coger uno lo llevo toda la semana, así no voy cambiando lo que llevo dentro. Pero bueno, vamos a empezar que si no me enrollo. Lo primero es el móvil, seguramente esto es algo sin lo que nadie sale de casa y no yo tampoco. Tengo, ahora mismo tengo esta funda así acolchadita, emplateado muy mona, que os enseñé en el primer haul que hice en este vídeo. Y luego en el otro bolsillito de fuera, a ver qué llevo por aquí, el USB, imprescindible, no soy de llevarme el ordenador detrás ni nada de eso. Así que me llevo este USB, mirad qué gracioso es, en forma de maestra y bueno, aquí llevo todo lo que necesito. Después ya adentro, por aquí tengo las gafas de sol, ahora estoy utilizando estas de Hawkers, con cristales espejo así rosita. Y están muy bien porque son polarizadas y no reflejan, aparte no pesan nada. Vamos a seguir con cosas que seguro que todas llevamos en el bolso. Las llaves. Un poco caótico este llavero, llevo bastantes llaves, pero la verdad es que prefiero siempre llevarlo todo en una. Bueno, llevo las llaves del coche, las de mi casa, las de mi otra casa, las del piso que he alquilado, las del colegio... Bueno, llevo como veis un montón de llaves y solo un llavero. No me gusta llevar, ver mega cargados los llaveros porque como veis ya llevo bastantes llaves, así que he elegido uno que es bastante vistoso, con el que encuentres rápido las llaves cuando meto la mano en el bolso. Peludito, en turquesa muy chulo. Más cositas. Un monederito. Esta no es la cartera, aquí no llevo todo el dinero. Esto lo utilizo para llevar cosas como, en este caso, la powerbank, que necesitan estar más resguardadas. No soy de llevar la powerbank detrás, lo que pasa es que estos días, como estoy utilizando mucho el Google Maps y chupa muchísima batería, pues sí que la llevo para cargar el móvil. Y esta, mirad qué bonita es, es de Victoria's Secret y me la trajo Arantxa, de Los Ángeles, ni más ni menos. Es preciosa, mirad, me encanta. Además tiene esto para colgar, muy cómodo. Más cositas, esto sí. La cartera. No me gusta llevar carteras súper grandes, elijo carteras más pequeñitas, lo que sí que las llevo son bien gordas. Y nada, mis amigas siempre me dicen que soy de llevar carteras feas, que todo lo demás es elegirlo, pero las carteras siempre son feas. Yo esta tampoco la veo tan fea, es, no sé, granate así, a manosita, con esto así para las monedas. No sé, una cartera normal y al final no me gusta llevar las que te ocupe en medio bolso. Algo sin lo que realmente no puedo salir de casa. A la pregunta de sin qué cosa tú no sales de casa, la respuesta es pañuelos. Pues, soy alérgica y no puedo salir de casa sin pañuelos, además siempre llevo más de un paquete por lo que pueda pasar. Y no podía ser menos en el bolso de mi día a día, no faltan. Esto no sé lo que es. Un plástico de, un cepillo de dientes, porque suelo llevar también cepillo de dientes y se me debió caer el plástico y mirad, lo llevo aún aquí. Para que veáis que es 100% real este tab, eh. La agenda, esto sí que lo llevo siempre detrás, porque normalmente tengo mil cosas que hacer en el día, fuera de la rutina de ir al cole y tal, entonces llevo la agenda y ahí sé. Si tengo que contestar a un email, si tengo que ir por la tarde a, yo que sé, a la peluquería, lo que sea, siempre la llevo detrás. Aparte, si tengo alguna reunión también me la apunto aquí. Ahora mismo estoy utilizando la de Mr. Wonderful, llevo 4 años ya siendo fiel a Mr. Wonderful y de momento voy a mantenerme. Esta es la anual, o sea que ahora en diciembre me tocará cambiarla. Y ya en el bolsillito interno llevo esto, pastillitas así fresquitas, ahora llevo estas de mentolín sabor mojito, no sé. Me las regalaron en la revista Quore, o sea que las tengo por esto, pero esto me da igual, suelo tener smin, chicles, lo que sea. Y ahora llevo estas. Cacao para los labios, con un poquito de brillito en este caso, es de Glam Glow y está genial. Esto siempre lo llevo también porque me molesta especialmente notarme los labios secos y siempre en cualquier bolso llevo esto detrás. Y ya por último este gel desinfectante de manos en seco de Merci Handy. Los descubrí hace relativamente poco tiempo y se han vuelto imprescindibles para mí porque donde esté me puedo lavar las manos sin necesidad de toalla ni nada, además huelen súper bien. Tienen varios aromas y ahora estoy utilizando este de Hello Sunshine, es muy refrescante para verano y tal. Y os lo recomiendo si no lo habéis probado estos geles de manos porque son, para mí, son ahora imprescindibles, de verdad os lo digo. Así que esto por lo que respecta a mi bolso de día, ahora pasamos al bolso de noche, el bolso de fiesta. Y ya en cuanto a mi bolso de fiesta, os voy a enseñar lo que llevo aquí dentro. Muy poca cosa, como podéis ver, pero sí que os voy a enseñar cómo podéis meter lo imprescindible en un espacio tan reducido como este. Bien, lo primero es la carterita. Normalmente os llevo la otra que os he enseñado antes, pero claro, aquí no cabe obviamente, entonces cojo una de estas, meto el dinero que necesito, el carnet de identidad, el de conducir si lo voy a necesitar y ya está, así me cabe todo. Ahora mismo estoy utilizando esta. Después, el móvil, en algunas ocasiones he tenido que quitar hasta la carcasa porque no cabía aquí dentro, pero bueno, esta es finita, como veis, sí que cabe. Paquete de pañuelos, ya os he dicho que no salgo de casa sin ellos y aunque el bolso sea súper pequeño, yo siempre los llevo detrás, ¿eh? Eso no es negociable. Y ya por último, el pintalabios que hay escogido para la noche. Normalmente uso tonos tierra como este y el que más utilizo ahora es este de Essence, que tiene como lápiz, es Glossy Stick y es el color marrón, no sé, no lo pone, está borrado ya de lo que lo utilizo, pero es el que llevo ahora y la verdad es que me encanta. Está en Druni, en cualquier perfumería Druni lo podéis encontrar. A mí estos me van genial. Y luego, en cuanto a las llaves, todo esto, como podéis observar, no me cabe, entonces ¿qué hago? Pues cojo las del coche, si voy a coger el coche y las de mi casa, las meto aquí dentro y ya está, sin llavero, pero hay que economizar espacio. Bueno, pues esto ha sido todo por lo que respecta a este tag un poquito especial de qué hay en mi bolso, donde os he enseñado lo que hay en mi bolso de diario y en mi bolso de fiesta. Espero que os haya gustado y si realmente lo ha hecho, espero vuestro like y, como siempre os digo, os veo en el siguiente vídeo. Un beso enorme.